Si yo les pregunto cuál es el presidente que los peruanos recordamos más del siglo XIX, estoy casi, casi segura que la respuesta será Ramón Casilla. Él firmó el decreto de abolición de la esclavitud, pensó en integrar a la selva, a la región amazónica, al territorio nacional. Vamos a tratar de darles una visión integral de este personaje, con sus aciertos y sus errores. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú.